Seguimos en Bellavista. Nos vamos a encontrar con Valeria en La Querencia, que nos va a contar un poco sobre los sabores correntinos. Vení, acompáñame. Hola. Hola, Maggie. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenés una cocina increíble. Tu lugar es increíble. La Querencia es precioso. Gracias. Y quiero que me cuentes qué vamos a cocinar. Vamos a cocinar un especial de pacú en versión grillé, pacú al limón y pacú al roquefort. ¿Por qué elegiste este pescado? Es un pello de criadero al que nosotros en la carta lo vendemos en todas sus variedades. No me puedo ir de corrientes sin probar el pacú. ¿Cómo arrancamos? Un pacú grillé primero, salpimentamos, vamos con un poquito de aceite de oliva. De este lado es las costillitas y de este lado es el lomo. Nosotros siempre vamos a venir con el lomo hacia nosotros. Si nosotros ponemos del lado del lomo no se nos pega a la parrilla. ¿Es un pescado que tiene espinas? No tiene espinas. Está en la versión de espinado. Lo único que tiene son estas costillitas. Se despegan de la nada una vez que la carne está cocida. Arrancamos con el primero que es grillé. Este segundo, ¿cómo sería? Salpimentamos también. Vamos a ponerlos todos, los vamos a hacer todos al mismo tiempo y los vamos a presentar todos juntos. ¿Escuchás alguna música cuando cocinas? Me encanta el reguetón, chicos. Bueno, un reguetón, por favor. Te voy a enseñar a hacer una salsa de limón que vamos a poner en uno de los pacús. Esto es jugo de limón. ¿Los limones son de acá? Los limones son producción de Bellavicta. Perfecto. Tenemos jugo de limón. Azúcar. Azúcar. Vino blanco. Y fécula de maíz. Voy con el limón, ¿eh? Dos cucharaditas de azúcar. Dos cucharaditas. ¿Muevo? Sí. El vino le va a dar el toque un poquito más ácido. El azúcar va a hacer que tenga un toquecito dulce. Ahí vas a empezar a... Ay, mirá qué raro cómo se pone todo. Se te va a grumar, tío. ¿Qué sonido? Ay, no. Mira si se mete la grumos. ¿Está bien esto? Vamos a poner un poquito más de líquido. Mientras Maggie nos muestra su salsa terminada, vamos a dar vuelta a los pacú. El toque final lo vamos a dar con las alcaparras, pero cuando lo tenemos emplatado. Salsa número dos. Pacú al roquefort. ¿Lo pongo? Sí, la regalo. ¿Esto es crema? Crema de leche. Crema de leche. ¿Cuánto? 200 centímetros cúbicos. Con 40 gramos de queso azul. Segunda salsa lista. ¿Y el tercero? El tercero es el grillé. Que es como el clásico, digamos. Exacto. Es el más la ideado. Claro, es el más de nena. ¿Te animás? Sí. Este lado acá. Tenemos nuestro primer pacú. Vamos a poner una de las papitas. ¿Eso es? ¿Qué lindo te queda? ¿Qué lindo te queda? Vamos a agregar un toquecito de oligano al tomatito. Es un plato colorido. Te da ganas de comerlo. Vamos a ir con el segundo, que sería el pacú al limón. Uy, están todos temblando. Probable que se me caigan. No. Muy bien. Te agregas así por encima las alcaparras. Vamos a ir también con una hojita de lechuga. Unas papitas. Qué lindo. Número dos. Bien, ya está muy canchera, ¿no? Ya sé canchera con la... Vamos con nuestra salsa. Como si lo estuvieses haciendo para vos. Todo, entonces. Muy bien. La decoración de las nueces y una tirita de cibulet. Me encantó. Probemos a ver qué salió. A ver. Está riquísimo. Vamos a probar tu salsa, ¿no? No, dale. Quiero ver si me aprobas. Te contrato, May. ¡Bien! Muy bien. Le pusiste un suspenso ahí. Muchísimas gracias por habernos recibido. Y ustedes, si vienen a Bellavista, no pueden dejar de pasar por la querencia. Seguimos con más Claver Argentina. ¡Claver Argentina! ¡Claver Argentina!